Hola, bienvenidos a su programa Arte y Cultura. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la exposición Tesoros de Egipto que se encuentra en el Palacio de Minería. Con nosotros nos acompaña el maestro Víctor Vilar, el cual es el encargado, el curador de la exposición y nos va a platicar un poquito acerca de su trayectoria, de quién es él y de qué es lo que vamos a encontrar en esta exposición. Maestro, bienvenido. Muchas gracias Brenda, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Cuéntenos, ¿quién es usted? Yo soy Víctor Vilar, soy el curador de la exposición Tesoros de Egipto, el director de la Fundación Sofía, que es la fundación que ha hecho esta exposición en el Palacio de Minería. Muy bien, ¿y de qué se trata la exposición Tesoros de Egipto? Bueno, pues es una muestra de más de 200 reproducciones arqueológicas que hemos creado los voluntarios para dar a conocer un poco la cultura del mundo egipcio. Me comentaba que estas piezas son réplicas de las piezas originales que se encuentran en el Museo de Egipto, del Cairo. Bueno, hay de muchos museos, efectivamente. Son reproducciones que hemos ido seleccionando del Metropolitan Museum, del Louvre, del British Museum, del Museo del Cairo y están como desperdigadas por todo el mundo y hemos como recreado esas piezas para que el público mexicano pueda disfrutarlas aquí en la Ciudad de México. O sea, que han hecho una, precisamente eso es lo que usted hizo, ¿no? Como curador, seleccionar las piezas que van a estar. Efectivamente. Hicimos una selección. Yo dirigí a un grupo de investigadores, de personas de servicio social y algunos voluntarios de Sofía y lo que hicimos fue generar todo una especie como de recorrido muy interesante sobre la historia de las piezas más antiguas de la época predinástica, la paleta de Narmer, hasta luego piezas mucho más tardías como la piedra de Rosetta, el busto de Nefertiti y otras muy, muy, muy interesantes que son piezas icónicas del arte egipcio, todas juntas en una exposición. Bueno, los museos cada vez que hacen una exposición, una de las principales como objetivos es contarnos una historia, ¿no? Acerca de lo que vamos a ver en el museo. ¿Cuál es la historia que nos quieren contar acerca de Egipto? En este caso, Tesoros de Egipto lo que ha pretendido es como dar a conocer al público un poco la visión más general del mundo egipcio. Hemos intentado traer unas salas dedicadas a la vida cotidiana, otras dedicadas a la sociedad, a la cultura, a la mujer. También le hemos dedicado una sala al rey, al faraón, otra a los dioses del antiguo Egipto y una sala que está destinada a hablarnos sobre el más allá y el ritual funerario. Y a lo largo de todo el recorrido hay dos eventos que queríamos como homenajear, precisamente porque este año, el 2022, coincide con el 200 aniversario del desciframiento de la lengua egipcia, del jerolífico egipcio, por Jean-François Champollion. Y también hemos querido celebrar el 100 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter, que fue en 1922. O sea, que es una exposición que es como una celebración a estos dos eventos muy importantes dentro de la cultura egipcia. Efectivamente. Queríamos, desde la Fundación Sofía, celebrar precisamente este año, que es un año de celebración para toda la egiptología. Muy, muy padre. ¿Por qué habría que ir a verla? Bueno, es una exposición, primero por un lado, pues porque tiene en un solo lugar piezas de muchísimos museos. Y es una exposición gratuita. Por lo tanto, el poder descubrir el fascinante mundo del antiguo Egipto, de las piezas muy representativas, pues creo que para todo el público, pues solamente por eso ya merece la pena. Pero también, porque es una exposición que puede... El Egipto fascina solamente el perfume milenario, el enigma, la magia. Entonces, el poder visitar en un recorrido de siete salas del Palacio de Minería, en el pleno centro histórico, conocer el Palacio de Minería ya también es un verdadero lujo. Entonces, pues se junta la historia de Egipto con la historia también de México y del centro de la ciudad. ¿Y cómo podemos lograr esta fusión entre dos culturas que pueden parecer tan lejanas, tanto de manera geográfica como de manera ideológica? Pues en realidad yo pienso que conocer a otras culturas, conocer al antiguo Egipto como una de las culturas más antiguas que tiene la humanidad, es también descubrir que los seres humanos de esa época, de cualquier parte del mundo, también tenían anhelos, sueños, esperanzas, disfrutaban con la música, tenían sus elementos de la maternidad, etcétera. Entonces, el conocerlo, aunque estemos tan lejos en el tiempo y en la distancia, nos permite como hermanarnos con esos pueblos. Y entonces, lo que parece que es extraño y que es distante, en realidad se hace muy cercano y te das cuenta de que el respeto, la tolerancia y toda una serie de valores tienen que primar, ¿no? Porque todos en realidad sentimos, como seres humanos, sentimos cosas muy similares. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar saliendo de esta exposición? Bueno, van a descubrir el fascinante mundo del antiguo Egipto, van a reenamorarse, los que aman la cultura egipcia van a reenamorarse, van a estar muy cerca, van a poder estar casi al ladito de un sarcófago, de momias, de papiros, el libro funerario, tenemos la piedra de Rosetta. O sea, hay una serie de cosas que todo el que anhela o ama Egipto va a disfrutarlo. Y el que no lo conoce va a descubrir un mundo fascinante, ¿no? Con joyas, papiros y muchas cosas. Entonces, va a ser una experiencia lúdica y didáctica muy interesante. Muchísimas gracias. Entonces, lo invito a que invita a toda nuestra comunidad para que vaya a ver esta exposición que está en… Está en Palacio de Minería, en la calle Tacuba número 7 y está abierta, justo se inauguró apenas el 25 de mayo y estará abierta hasta el 30 de septiembre. Y además vamos a realizar los domingos, vamos a ir realizando talleres didácticos de arqueología, de escribir su nombre en jerolífico, de pintar y colorear distintas imágenes y láminas del Antiguo Egipto. Y vamos a hacer talleres y conferencias y algunas pláticas, a la vez que noches de arte en las noches de museos que van a ir coincidiendo con todas estas fechas. Entonces, bueno, les invitamos a toda la comunidad estudiantil y a todas las familias de todos los estudiantes para que vengan a disfrutar porque es una experiencia de aprendizaje, de descubrimiento y a la vez también una experiencia familiar. De reencuentro, como nos comentaba. Sí, efectivamente. Con otras culturas. Muchísimas gracias, maestro. A ti, Brenda. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.